Nananay, nananayo, nananay Si toca la metalora, la veo bailando la negozola Quiero serla mi señora, ella es el cantador y cazadora Si toca la metalora, la veo bailando la negozola Quiero serla mi señora, ella es el cantador y cazadora Nananay, nananayo, nananay Nananay, nananay Nananay, nananay Venga, tú tienes algo, algo muy diferente Déjame conocer, te apunto más íntimamente Que cuando tú te mueves encima a mí, me bromas y me trabas más a mí Te guardaste por el huevo, y besaste por el huevo Venga, venga, no tengas miedo, quítate la ropa Por más o por más, sin saber la cosa Vamos a disfrutar de este momento ого que nada a mí, no te apunto más a mí, estamos solitos aquí Venga, no te apunto más, sin saber la cosa Venga, no me apunto más, sin saber la cosa Voy, con el huevo, no te apunto más, sin saber la cosa Venga, no te apunto más, sin saber la cosa Na-na-na-eh, na-na-na-eh Mi nora, sin tocarla me acalora La veo bailando, la veo sola, sola Quiero serla mi señora, que ya es Encantador y cazadora Sin tocarla me acalora La veo bailando, la veo sola, sola Quiero serla mi señora, que ya es Encantador y cazadora Na-na-na-eh, na-na-na-oh Na-na-na-eh, na-na-na-eh Se quita de mí, nace una baby Vamos a pasarla como se debe Cambio yo aquí, de mí es de mi Buscando una manera pa' que aquí se quede La veo sola, la sola es mejor bailarero Tuya veo en su sobre-deseo No se va a rimar el momento Oh, oh, oh Mi nora, chito de mí, nace una lora La veo bailando, la veo sola, sola Quiero serla mi señora, que ya es Encantador y cazadora Na-na-na-eh, na-na-na-oh Na-na-na-eh, na-na-na-eh No te quiere conmigo No sé si será tu en el gato Ajo la forma en que ella vive Dile que tú me quieres Que no la canta sea lo que le diga Lo que mi tipo enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere No te quita lo que sucedió Lo que te tiró, la cabeza se encendió Dile que tú me quieres Que no la canta sea lo que le diga Porque te importamos dando día a día Y la mía Siempre nos he inventado una excusa para encontrarlo Por más que nos separe la distancia Algún día van a sentarlo Es por más que quieran alejarme de ti Así, solo ahora que me desplazen más a mí Tú, solo tú Entiende lo que nos hacemos donde veo Angos sabemos la cuenta que nos hacemos Los señoras que nos van a estar en el mundo Tú, solo tú Entiende lo que me pasa cuando te veo Angos sabemos la cuenta que nos hacemos Dile que yo soy el que te quiere Enquítale lo que sucedió Entre ti y todo La gana se encendió Dile que sufre Que no la deja yo lo que le digan Porque mi cuerpo está dorando día a día Y la mía Que no la deja yo lo que le digan ¡Para arriba! ¡Para arriba! Tu, el capitán Lindo como si no supiera Nada Que cual era mi nombre contemplado ¡Perecí, díbus! Y yo le dije alante Que ella dijo No puede ser, para mí es un placer conocerte ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! Si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue visitándome Yo te confieso, matamos tiempo aquí, aquí, aquí ¡Bravo! ¡Bravo! Si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue visitándome Yo te confieso, matamos tiempo aquí, aquí, aquí ¡Bravo! ¡Bravo! No ha pasado nada, los nerviosos a la que hacen reír Yo que cuando me hagas no te quieres despedir No me conformaré con mirarte nada más Revenate pa' llevarte a lo íntimo ya Si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue visitándome Yo tengo un beso, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Te confesaré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar ¡Escampar! Aún es mi canto que tengas que bailar ¡Que bailar! Jugar tu cuerpo, no lo puedo evitar Me quiero rezar, lo puedo rezar Me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre, que nada Y yo le dije a ti Ella dijo, no puede ser Para mí es un placer conocerte ¡Bravo! 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 Y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue visitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí ¡Bravo! 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 Se siente boingulloso de ser por hijo esta noche Gracias, mi gente ¿Dónde están las mujeres solteras de esta noche? ¡Bravo! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Y otras todas las hombres, con el pulpio en Río Yo quiero que nunca me olviden Yo quiero que nunca me olviden Yo quiero que nunca me olviden Si el destino te cambio Yo quiero tu cuerpo Abre tus labios Yo quiero que nunca me olviden Si el destino te cambio Te vuelto como tú besas Me volvía el ojo de la cabeza Si me volvía tu respuesta No dame la respuesta Si yo me voy a dar igual que yo No a mi me piensas Si presentaste en ti yo estoy Si tú me llamas rápido voy Y aún así como tú, Mike, dime si tú, Mike, me vas conmigo hoy Y si dices que no, yo te converso Y aún así como tú, Mike, dime si tú, Mike, me vas conmigo hoy Tengo mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regales un viaje por tu cintura Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca olvides si el destino te cambió Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca olvides si el destino te cambió Como acá en mis pies es, mi regreso es A mis brazos no te puedo tenerte Te abrazarme y decirte que más nunca yo quisiera perderte Y si estás mi opinación, yo te espero en mi habitación Para darte sexo y pasión, pues te nació Conmigo la pasas mejor Y si dices que no, yo te converso Y aún así como tú, Mike, dime si tú, Mike, me vas conmigo hoy ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! Caliente a mí por tu cintura Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides, si el destino te cambia Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides, si el destino te cambia Oye, eso es lo que pido que vamos a olvides Gracias por el amor, gracias por intentar a ti, gracias a ti esta noche Allá arriba, allá arriba, allá arriba Mi gente había acabado, estamos aquí, estamos aquí Bueno, que ya tengo ustedes, Alessius y Fido Oh yeah ¡Ayúdenme! ¡Ahí puedes! Sí, aquí hay un pasón Yo me enamoré ¿Víces? ¡No! Tú me das energía ¡Ayúdenme! ¡La suerte en mí ya que la lotería Yo vivo por tu Tú me das energía La suerte mía, sacré la lotería Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo Yo lo pienso en ti Se me caiga mi eletorito Puedo de la vida, mi universo y mi meteorito Por ti me despinto, cuando me conocí Todo canción para todo el discurso Quiero que sepan de reina, que como tu labial Contigo, 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 contigo Y se va cerrando contigo en un puerto Y hacerlo cortar Alcanzame la tonta prometida Suerte no de la vida, darte lo que me pidas Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo Confía en ti, que me tengo contigo Si la tu vida Con más ganas de verte Tu miras en el día Llamas o viento en día A tus brazos, suavemente, lentamente Hasta llegar a ser sol Tu miras en el día Tu miras en el día La suerte en día Ya de la tontería Contigo, contigo Contigo, 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 contigo Quiero, 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 quiero Ahora, si se pido ¡Au! ¡Au! ¡Espadrino, papá! ¡Espadrino! 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 ¡Allá arriba! ¡Qué duro! ¡Wow! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me voy, me voy enamorando! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me voy enamorando! ¡Allá arriba! ¡Rutal, brutal! ¿Qué me pareces? Entiende a tu ingenio sin un movimiento demasiado Animando en el rojo Un sentimiento verde, arácter, sensual Tú eres una señorita original Ay, al humor Se acabó Prefiero verte desde mí En lo que soy En español La adecuación Amar a dos Te rompe a tres en tu corazón Ay, al humor Se acabó Celebremos el recuerdo Que quedó Aprendí La lección Amar a dos Te rompe a tres Señoritas El corazón Ni sé quién tiene la culpa Ni quién no se da Aquella idea Amar a dos No resulta Por muy sabroso que sea No sé quién tiene la culpa Y antes de que alguien nos vea Hay que seguir otra loca Hay que subir a la pared Porque se siente rico cuando nos besamos Se enciende una llama cuando nos tocamos No toca No toca No toca No toca No toca No toca Así en el mundo como de un otro No toca 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 Llevo haber vivido nada Si te vas quedare Un dolor que se toma por un río Como arena en el viento Sin trúculas, sin direcciones Pisado y cediendo Mismo que ver un humano Sin arma en el cuerpo Si te vas quedare Un dolor que jamás por un río Ándase a mi cabeza Me da todas horas El guapo Me da vuelta Tú me descontrolas Por ti me la paso Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre Te amé Ándase a mi cabeza Me da todas horas El mundo me da vuelta Tú me descontrolas Por ti me la paso Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre Amé Si tú te vas Se muerde el amor El que tú me das Que llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo El que tú me das Que llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Andase a mi cabeza Nena todas horas Que el mundo me da vuelta Tú me descontrolas Por ti me la paso Imaginando que Por siempre Y por siempre Te amé Ándase a mi cabeza Nena todas horas Que el mundo me da vuelta Tú me descontrolas Por ti me la paso Solo imaginando que Digo me casé Y por siempre Te amé Yeah ¡Cuánto rico se levanta! Tú me descontrolas Te pone mi confessed Te va na' facilities ¡杏w utilizz& Ferreries! Yo también me Meto Lo valiente Si la veo Ella está dormida 望ra tan solita Con esa cinturita Bailándole sencha Quinta Quinta Tengo la especia Que en mi casa La mamá me encanta el frente y es un buen padre la gente está pica'o Cuando aquí a mí me duele a mi revirme, no tienes alcanza al frente Baila no fuerte, no importa la gente, al carete no importa la gente No es el padre y baila no te importa, no hay más grande dinero Se compara hasta que se sienta y se sienta y se sienta y se sienta No me detiene, no me detiene, no me detiene Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también veo cosas de este ladrero Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa asesorita bailando de seguida Y se pone caliente cuando escucha este perreo Y se pone caliente cuando escucha este perreo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa asesorita bailando de seguida No hay errores, que si no olvides perreo Báilalo, no, no tengas miedo No hay errores, que no las siga sin limites Quiero guiar ir a a mí Y si tú quieres guiarte, apégate Vamos a hacerlo sin precede Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Báilalo, no, 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 no Vamos a hacerlo sin precede Aquí no hay que esconderse El chuela, yo no se pone coquita la Oh my God, oh my God. 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo no reclamo nada Eso que hoy me la he Agradecerle a tus ojos Que la vieron llorar una vez Y a tu vez Quizás se le olvidó Y a tu vez Desde que me quería Esta tarde tan fría de invierno Por prestarle atención A la ropa, a la cara y al cuerpo Y se enseñó a mi Dios Viola conmigo Ay mi Dios Y se enseñó bien la batalla Porque el que merece No pide Que me amara y quisiera De la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad Nunca ha sido posible Imposible Yo no me llevo al amor No me llevo a nada Que me dé pasión Yo no me llevo a esos besos Que son traicioneros Y mandarte dolor Si soy sentimental Cuando te encuentres con alguien Ya tu verás que no es igual No vas a lamentar Y si te lo quisiste Cuando quisiste Con quien quisiste Y quieres volver Pero ya no es posible Profite mi corazón sin compasión Júgate con mi serpitud y amor Una vuelta que llegó mi momento Profite mi corazón No quiero volver Ya sé que estás sufriendo Mami, boom, bye, bye ¡Venga! 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 Y se enseñó bien la batalla Porque el que merece Lo pide Que te amara y quisiera De la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad Nunca ha sido posible Yo no me llevo al amor No me llevo a nada Ni de pasión Yo no me llevo a tus besos Que son traicioneros Y mandarte dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien Ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eh! ¡Uh! ¡Nuestro amigo! 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 Nos fuimos para la calle, nosotros los morimos afronteamos porque podemos ¡Ey! ¡Dos lo han hecho, de la Yeezy! ¡Yo, yo, yo! Nos fuimos para la calle, nosotros los morimos afronteamos porque podemos ¡Vamos! 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 Mía de oreja! Fue la Pia! ¡Vamos! Mía de oreja. Y lágrimas, vuelvo al margen de animar Y déjame verlo de igual Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho ligero, ese soy yo Tú, quién eres, nadie sabe Porque no lo haces como yo No lo he tomado Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho ligero, ese soy yo Tú, quién eres, nadie sabe Porque no lo haces como yo No matas como yo Soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho ligero, ese soy yo Tú, quién eres, nadie sabe Porque no lo haces como yo No matas como yo Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho ligero Tú, quién eres, nadie sabe Porque no lo haces como yo No matas como yo Todo lleno Y Ander, wow, casa llena Casa llena, muchas caras lindas esta noche Y muchas caras feas también, pero Vamos para encima Super contento por ti, Ander, oí de vivir Este es para Puerto Rico Quien quiere más, quieren más, quieren más No sé por qué No quieren darte la oportunidad Haces que me motive Y me provoca sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provoca No hay más tocar tu piel Que trasero Como tu emoción Como tu emoción Como tu emoción Que me quitar si amamos el tiempo Y regalamos con la situación Como tu emoción Que me quitar no te preocupes Díganlo ya Que me quitar si amamos el tiempo Que me quitar si amamos el tiempo Y mejor tenemos sexo Haciéndolo contigo yo me crezco Y el rico te lo voy entrando bien lento Me grita quisi más duro Y yo que soy un periaco Le paro todas las de crema y lo sé ¡Eh! 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 ... Y yo la vida que te lleven Y yo no me cuento Que me cuento Hago de ese pase de tacha mandándome, what are they? I want to be, ser conmigo y quererlo sin Debe ser de cosas, alega demonios no sentir Yo arriba, yo abajo, yo abajo, yo abajo Arriba, yo arriba para lo que no lo quieres Que quita la pasión Quiero que se realicó, gritando Siempre de que tan siga la mente Y dejando por la situación ¿Cómo dice? Quiero que se realicó, gritando Quiero que se realicó, estamos viviendo Debe que tan simáramos el tiempo Y mejor te alejaré, ser solo yo Puerto Rico lo amo, lo quiero Somos la mejor isla Los amo, los quiero mucho, ¿verdad que sí? ¡Puerto Rico! ¡Una bulla! ¡Bien! ¡Bien! La verdad siempre quito encima Pensándote, buscándote Dime qué pasa, y ya me hiciste con mi vida Dime cómo hago para olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, casa, no se me pasan, pasan Las ganas de poder despertar contigo Dime vos para olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, casa, no se me pasan, pasan Las ganas de poder despertar contigo Dicen que fue lo que era gran o fuerte Nunca pensé lo que podía pasar Nadie sabe lo que viene hasta que lo pierde Y ahora me viene entregué ese refrán Tu actitud y la mía chocando Están yo escuchando que sea tirado No dicen que le hagan que yo perdí Yo que te perdí Te sigo esperando En mi verano eres mi comporte Déjate mi comida sin norte Cuando soy un barco a la deriva Y todo la vida volviendo mi poste En mi cama no es de tu silueta En mi cuadra guardando perfume Hoy despierta vida tan vacía Que nadie me cuento Dime vos Si no te vengo en esta casa, casa, no se me pasan, pasan Las ganas de poder despertar contigo Dime como hago yo, si no te vengo en esta casa, casa, no se me pasan, pasan las ganas de poder despertar contigo Ya te fijas en quien yo soy, pero no me enseñaste a vivir sin mi Tu me enseñaste para donde vuelves, pero ya no estas conmigo y me perdí Vives sin rencores pero con memoria Yo el pídate todo con mi historia Pero aunque te duelen y no quieras, tu nunca podrás borrarte tu mente en esta historia Y aunque no sé si volverás Y sonando en tu espetada Y aunque no sé si regresarás Si no te vengo todo contigo jamás Dime como Olvidar tu besa No se escucha como dice, dime, si no te tengo, en esta casa, casa, no se me pasa, pasa, las ganas de poder despertar contigo, dime, no, olvidar tus besos, si no te tengo, en esta casa, casa, no se me pasa, pasa, las ganas de poder despertar contigo, en este momento. Es Nowel. Gracias, papi. Gracias por la invitación y gracias a todos los que vinieron, estos de Puerto Rico para el mundo, de amigos a la isla y ahí está la bandera, que nosotros somos moreentes, no quiero THE GOTERS! Es Nowel, muy fuerte. La belleza está viviendo el frío, actualizando el mar del río. La belleza está viviendo el frío, actualizando el frío, actualizando el frío. La belleza está viviendo el frío, actualizando el frío, actualizando el frío. La belleza está viviendo el frío, actualizando el frío, actualizando el frío, actualizando el frío. La belleza está viviendo el frío, actualizando el frío, actualizando el frío, actualizando el frío, actualizando el frío. La belleza está viviendo el frío, actualizando el frío, actualizando el frío, actualizando el frío. La belleza está viviendo el frío, actualizando el frío, actualizando el frío. La belleza está viviendo el frío, actualizando el frío, actualizando el frío. La belleza está viviendo el frío, actualizando el frío, actualizando el frío, actualizando el frío. La belleza está viviendo el frío, actualizando el frío. La belleza está viviendo el frío, actualizando el frío, actualizando el frío. La belleza está viviendo el frío, actualizando el frío, actualizando el frío. La belleza está viviendo el frío, actualizando el frío, actualizando el frío. La belleza está viviendo el frío, actualizando el frío, actualizando el frío. La belleza está viviendo el frío, actualizando el frío, actualizando el frío. ¡Nada! ¡Nada! Sube como películas. Créxicos. ¡Oye! 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 ¡No te digas nada! ¡Oye! Pal piso, pal piso, pal piso Pal piso, pal piso, pal piso Hay alguien que se guiaría Pal piso, pal piso, pal piso Vamos a la gente llamar, miente a muerte, marquilla ¡Oye! ¡Una, uno y lo menos a Dios! ¡Una, uno, vosotros, vosotros! ¡Uno, dos, 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 dos! ¡Una, uno, dos, 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 dos! ¡Oye! Puerto Rico se levanta Gracias ayer por iniciativas Llegamos todos aquí unidos por una sola causa ¡Todos los rinos por Puerto Rico! ¡Oye! ¡Oye! ¿Y dónde están? ¿Dónde están las mujeres independientes? ¿Las mujeres independientes dónde están? Las mujeres que no tienen que abrir el nito para salir ¿Dónde están? Esta canción es para ellas ¡Chao! ¡Chao! Es fantástica de José Juan Ella tiene una apotomía Y también la puede imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar ¿Qué escucha su voz cuando se agita? Lo que arriba dice ¡Chao! Bueno, imagíname lo que está haciendo Todo lo que dice que sería Es mi fotografía lo que le daña a la mente Porque el cuerpo que tiene dicen que no le daría Ya no haces cuatro ganas a esa gente como siempre Pero no haces una manera que no le daría Pero no haces una manera que ni yo más debería No haces una manera que ni yo más debería No haces lo que pasa cuando se tenga de frente Que está igual que ella ¡Oye! No haces una manera que no le voy a preguntar Y escucha su voz cuando se agita Porque imagina de respirar Bueno, imagínate lo que está haciendo Si le hablo malo se pone tranquila Pasa sus manos por todo su cuerpo Cuando le digo lo que le haría Bueno, imagínate lo que está haciendo Y eso que suena es una fotomía ¿Qué pasará cuando no tengo ser vos? Te aseguro que se le explicaría ¡Oye! ¡Vive, Checho! Cuando le digo como si nada me llaman Cuando me andes, a ver, corre en la cama Debo decirse, boca también y también yo De tu fantasía, de la cúpula mía Cuando a poco relaja lo que le pasa en su casa Debajo de su sábado escondía De como lo prefería, como escucho su sábado Hasta que luego me volví ¡Oye! Es fanática de lo sexual Que ella tiene una fotomía Y ya mira, fue mi animal Lo que me hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando camina Por su patirada de mis hijos Bueno, imagínate lo que estaba haciendo Y la pluma no se pone intranquila Pasa tu mano, todo tu cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Bueno imagínate lo que estás haciendo, que tú le pones una foto mía Que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se le explicaría Y se encima ni flambe, 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 lo pasé, lo pasé Y en la pista Con el grupo Con el grupo Rek Fek Fek Tu grande Go No Mina Records Oye, Chimani Flambe Flambe Es buena Vigar En el mundo Lo que hace cuando estás solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando Por su mamita No puede imaginarme lo que está haciendo Si le abre un malo se pone tranquila Cuando le digo todo lo que le haría No puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que yo le doy una foto de ella ¿Qué pasará para todos? De seguro que se le abre un malo Muchas gracias Latino, que viva Puerto Rico Gracias mi gente Triple X Gracias mi gente Soy Unilinox ¡Gracias! 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 Covame, despacio acácamame haz lo que quieras conmigo llevana la roida demos acercate como en llegar 이야有點وم ya te cruz Báilame, báilame, con ese cuerpo arrótame Con tus manos siénteme, báilame Yé, yé, aunque no mongame Con tu cintura no sabré Con ese solito nada de ver Que te compre una pistola, dime si lo puedo verla Otro bello que se, pero tanto me la Dime contigo, pues que sea con tu estela Pero quiero una bequita, soy de Venezuela Mi frío siempre tengo una cama Pero en los manos no te llaman No eres lo que esco, estás como en la pava Sigue a lembranza, después terminamos en tu ventana Báilame, báilame, báilame Yé, 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 yé Aguante la llana y drogante Jugué tu barba y la gané ¡Vamos! Con tus cintura canta Bá, 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 bá Con tu cintura, bá, bá Con la mirada que me traga Bá, bá, bá Canta, bá, 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 bá Y luego no hacemos a tu manera Sacando candela porque ahí Conmigo vuela así ahí Recuerda que quema porque no hay Bu, bu, bu 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 B Bu 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 No me siento un modo a ver Porque en tu razonza de Porque se sueña Trápame ¡Una bulla la vida! El conejo malo, Pablo, mi parte Y después de aquí, compartido Con toda la cena de día, yo no sé por todo, Capi Gracias a ti por estar aquí Gracias Así que te voy a dejar un dulce de la Karina, mi hermano, mi hermano Pide ahí conmigo Y yo conmigo Venga ¡Gracias, los amo! Esto es para ustedes, para que ustedes se lo gocen, para que ustedes se lo disfruten Con el final de nuestra isla Que es lo muy importante Una isla que no se cae nunca Así que Esto es un regalo para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Silliro! ¡Homín! ¡Somos uno! Yo vengo intentando me buscar ¿Por qué ser? ¿Cómo dice? ¿Por qué alguien? No te puede decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que tienes? Para seducirme otra vez ¿Qué es lo que quieres? Volverme a poner en el mundo A ver, es para hacerme conmigo Sentirme otra vez Me vuelves a poner en el mundo A ver, es para hacerme conmigo De todo el tener la gana de viajar al pasado y descartar ¿Qué es lo que quieres? 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 Sé nunca de vina Empecemos de una fantasía Tu eres maneada Lo que sentimos Lo que hicimos Gual que naturalidad que no queramos de la misma disco Aprovechamos que nos vimos Ah Lo que sentimos Lo que hicimos Gual que naturalidad que no queramos de la misma disco Para seducirme otra vez, besarme otra vez Tu vuelves a poner, el mundo va a regresar Besarte como ayer, otra vez Tu vuelves a poner, el mundo va a regresar Como ayer, el mundo va a regresar Besarte como ayer, el mundo va a regresar Dímelo, 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 dímelo Baila que la noche escucha, cuando es picante El malo tiene que terminar, el malo tiene que terminar Oye como dice, lo que sentimos, lo que hicimos Tu salida de la vida, cuando fuimos Lo que sentimos, lo que hicimos Tu salida de la vida, cuando fuimos Tu salida de la vida, cuando fuimos Tu salida de la vida, cuando fuimos Besarme otra vez, me vuelves a poner Dime, el mundo va a regresar Besarme otra vez... Besarme otra vez Besarme otra vez, te vuelves a poner Dime, el mundo va a regresar Besarme otra vez, besarme otra vez Besarme otra vez, te vuelves a poner En el mundo va a crecer En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somos uno! ¡Por Puerto Rico! ¡Gol! 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 No sé que no pido, pero que lo pido no crees Y si te da, me loco la vuelta al planeta Dime que para mi cara, yo no lo ganas Te explico a él, que conmigo estás en este complejo Digo yo si te hago, venido en la pezotita de esta pinta Dile que ya se amaba, que mi nombre nunca se grabó Mi cara te está mueve el ron Y que no traes el amor, ¡como es! Y yo, vaya ayer Como digo la voz Y si te crees que yo vengo, no parto pa' ti te robó Y explícale Que según algún mundo lo hago Y cuéntalo Que conmigo no es tuyo y no pago Que tú no eres moata, seré que tú Pero que tengas a ti lo que harás por él Explícale lo que quieres cuando estás desnudado Si tienes que suena conmigo el corazón desnudado La camisa perdida y quedará desnudado Cuando te atiendas las piernas y todo y no es tuyo Explícale lo que quieres cuando estás desnudado Explícale lo que quieres cuando estás desnudado El corazón desnudado La camisa perdida y quedará desnudado Cuando te tiembla las piernas y todo y no es tuyo Explícale lo que quieres cuando estás desnudado Abila lo que te hago sentir Que ya no puedes ir Explique contigo No te vuelves loca No tuyo él te ha sentido Se volverás en tu ritmo Explícale lo que quieres cuando estás desnudado Explícale lo que quieres cuando estás desnudado cuéntalo conmigo el corazón desnudado ��겠습니다 Y quedará desnuda Cuando te tiempen las piernas Y como el cuerpo te suda Yo no escríbale lo que yo entrego Cuando está tenoda Dije que soñó contigo El corazón desnuda Acá mi pieza perdida Y quedará desnuda Cuando te tiempen las piernas Y como el cuerpo te suda 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 ¡Ey! ¡Latino! ¡Vanil Juan! ¡A bailar con nosotros! ¡No más! ¡Vanil Juan! ¡Vanil Juan! Con tus manos siénteme Báilame Yeah, yeah Módlame Con tus venturas no sabré Con este es su licuador Yeah, yeah, yeah Te compro una victoria, dime si no comerla Otro de la casa, si no lo siento Quédate contigo para crecer con tu hermela Pero quiero una bequita, soy yo de Venezuela El frío se piotan con la cama Cuidando malos no te llaman Tu eres lo que esco, esco como la fama Sigue el enfrance Después de que el amor tú te ganas Vete y báilame Vete y soy yo de la delante Aguante la tía y tocame Jugué tu cuerpo y la ganes ¡Vamos! ¡Esto sí tú déjame! Bá, bá, bá Bá, bá, bá Bá, bá, bá Bá, bá, bá Bá, bá Bá, bá Y E Ye Así como también Cuando te llores rozaré Porque se suena atrás a ver Hazme saber tu día lo que tú quieras Pero primero manches a tu tu madera Siento que me gusta que me quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Porque ahí conmigo En la silla y te piensas Que quema tú que no hay Bum, bum, bum Juntos Mira, Violet, es un ob novels Forwardállos, un ob novels Báinarme, sienes en la brief Pon ese cuello róbame Con tus manos siénteme Báilame, mire, mire sin promóndome Es una cosa, con qué se suena, trámame Gracias a ti por estar aquí Me lo respeto siempre Esta gente te quiere mucho, ¿eh? Así que te voy a dejar un punto de la tarima a mí Para que me la disfrutes ahí conmigo Es una canción ¡Préjala! Gracias, vamos Oye Esto es para ustedes, para que ustedes se lo gocen Para que ustedes se lo disfruten Con el fin de nuestra isla, que es lo muy importante Una isla que no se cae nunca Así que Esto es un regalo para todos ustedes ¡Oye! ¡Farruto! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias,ispos, pasos! ¡Vamos a la que eres Guimmy, 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 Guimmy Gua la bebé, gui, gui, gui ¡Vamos a la que eres Guimmy, 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 Guimmy Guimmy, 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 gui ¡Báilame, gui, 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 gui ¡Aquí pasamos buena por el día sin Tásemos tan fácil como el Nikiye 200K de PPGP de XIV El PR ya nega al año final Tú no estás mejor, no toquen piscas La casa quiere el fútbol, no quieren piscas Prende un bando como el de la piscas Lo que ni se queda Lo que te va a hacer, no yo ni sé primero Eres el novio, tu miro, el periculero Llevando por mi yo y todo su pele Y pide vueltos, patiando, cabronas en el vidrio Yo te va a ir por tu corazón, tu miro, tu miro, tu miro Lo que no lo toques Pues no me olvido beberme en la victoria Carola 602 ¡Ah! ¡Polico! ¡Era para ti, man! ¡Para ver mi gran! ¡Puach, uach, uach, uach! ¡Los marian de jaren! ¡Para ver mi gran! ¡Puach, uach, uach! ¡Los marian de jaren! ¡Puach, uach, uach, uach! 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 ¡Puach, uach, 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 uach! ¡Puach, uach, uach, uach! Porque aquí no se sabe, que se sienta abaricua. Y un ánido acá para comprarme las cosas en plan. Un poquito a tocar donde me quieres matar. La vida aunque la tengo que aprovechar. Ese fue todo un sueño será. Antes de irme por todo el mundo te quiero yo. Que cuando fuera yo no sepa donde voy. Y porque en los palitos no me quedo donde estoy. Al carajo el mañana solo pienso en él. No voy a cambiar hacia que sea la vida. Todo el mundo con el corazón. Para trabajar que sea la vida. Sama donde quiero. No voy a cambiar Я de cada vez. Para hardware manejo de alguien yo ya. Para hardware manejo de alguien que ya es. Vocês sonrisa aquí vivir. Otá que debe tener. Para hardware manejo. Va, 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 va. Lo queers de los latinos van en el agua. ¡Esto no es bueno por acá! ¡Apánis de mí! ¡Saludos! ¡Aquí maravilloso lo vemos! ¡Somos uno! ¡Un fuerte abrazo a Maldonado! ¡Que se escuche Maldonado! ¡Maldonado! ¡Fuera! 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 Dios bendiga la isla que me vio nacer Esto aquí no acaba, queda mucha por hacer Levántate por himno de tu brazo al dulce Nosotros somos duro y no a la de Capulón Nadie, no a la raza guerrera Levanta tu bandera No la dejes caer Dice, vamos un ritmo como pueblo Luchar como guerrero No tenemos miedo de ningún extranjero Oye Yo quiero que esa fuerza llegue a Puerto Rico Todo el mundo coja el flash Dice, come on Aquí no hay tiempo para mi alto Si te sientes orgulloso es algo rico Con la mano arriba Si te caigo me levanto Aquí no hay tiempo para ir ando Y por igual Taca, broca, servila con galón de gasolina Taca, broca, no hay galón No hace falta comida Cabrón, en mi gente sorprendido Digo su campaña sin dolor Y ya habéis dicho una cena corazón Saluda a los artistas que hicieron promoción Saluda a los artistas que hicieron promoción El otro año me entrega la vuelta Y ahí grababa ayudando el compromiso mamá Se trata de ser más humano De darle la mano a tu hermano Yo me siento enfocado Igual que tú Pero pa'lante, puñeta, que hay salud Vamos arriba Si me caigo No la vamos a dejar caer, boricua Hoy volvimos a nacer Después de ese huracán Con esa fuerza positiva Vamos a unirnos como pueblo Sube esa mano arriba Si te sientes orgulloso Es el latino Es el boricua Aquí no hay tiempo para llanto Boricua, levántate Esto es siempre el 25 Pandeamos nosotros Porque se siente orgulloso Es el boricua que se una con el mar Y se da un abrazo ahora mismo a uno a los otros A la persona que tiene rayado A dar un abrazo Y darle gracias a Dios porque estamos vivos Y ahí sale y nos vamos a levantar de esta Yo quiero una bulla con Puerto Rico Yo quiero que se escuche bien duro Una bulla, una bulla Si me caigo me levanto Aquí no hay tiempo para llanto Cántala conmigo, dice Si me caigo me levanto Aquí no hay tiempo para llanto Boricua, levántate Que Dios me los bendiga Los quiero y los amo Muchas gracias a Andel por hacer esto posible Y a todos los artistas Dame una bulla, Boricua Yo soy Boricua Yo soy Boricua Que Dios me los bendiga Muchas gracias a mi gente que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga No hay tiempo para llanto No hay tiempo para llanto Si tú eres por igual, soy un abullo Pues yo, Guillermo Si tu cuerpo me pide un deseo Me lo llamo cuando me enredo Y no resiste el recuerdo No me rompo el mundo Que yo la vivo cuando tú Me está bien, me he fregado Ahora es que va a la pared Me lo llamo, me lo llamo Me lo llamo, me he fregado Si tu cuerpo me pide un deseo Me lo llamo cuando me enredo Y desde ese fin te recuerdo Lo llamo tu mundo Pero la vivo cuando te relojes Mira la pie, me he fregado Ahora es que va a la pared Me lo llamo cuando me enredo La iglesia me invito Conmigo me invito ¡Suscríbete al canal! 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 Te lo quiero conmigo A la vez Lo quiero conmigo A la vez Le quiero conmigo Acércate a mí Te lo quiero un poquito Te lo quiero sin ti Es un grato, vente Yo no puedo sin ti ¡Gonito! Acércate Te necesito ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!